Gracias, señor Talavera. La directiva 2005-29 defiende a los consumidores contra las prácticas abusivas de las grandes cadenas comerciales. Por tanto, ¿por qué no podemos tener también una directiva que defienda a los productores? Ya se ha dicho también que los Estados miembros tienen sus propias legislaciones, lo que está creando una auténtica confusión y que está perjudicando sobre todo a los exportadores. El informe Melo sobre la situación de los productores de fruta y verdura dejaba muy claro que junto a la competencia desleal de productos importados, las prácticas abusivas son el principal problema para los productores de fruta y verdura. Ahora, eso está ocasionando unos daños terribles a esos productores que están abandonando las tierras, pero además están ocasionando un gran problema toda la Unión Europea, porque la Unión Europea es deficitaria en fruta y verdura. Por culpa no de falta de tierras, no de falta de agricultores, sino por culpa de estas prácticas abusivas que obligan a los productores a abandonar sus tierras. Por tanto, nos estamos convirtiendo en dependientes del mercado exterior y vamos a sufrir una crisis más tarde o más temprano si no podemos producir nuestros propios alimentos. Las iniciativas que se han hecho hasta ahora son muy voluntaristas y son prácticamente unas muestras de una cierta generosidad incluso por parte de esas grandes cadenas que son las mismas que crean el problema. Iniciativas como el Food Supply se han revelado absolutamente ineficaces. Los propios productores tienen miedo, digamos la verdad, tienen miedo de denunciar prácticas abusivas porque entonces pierden a sus clientes, de los cuales viven porque no hay abanico de diferentes comercializadores. Se trata, por tanto, de una responsabilidad europea que no puede quedar en unas meras intenciones por parte de esas cadenas. Necesitamos una directiva europea y yo creo que además esta es una gran oportunidad para la Unión Europea para luchar contra el euroescepticismo y para demostrar que es útil, muy útil a ese sector que está muy castigado y que cada vez se encuentra más alejado de las instituciones europeas. Demostremos que son suyas y hagamos una directiva fuerte que les proteja. Muchas gracias.